Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es lunes 13 de febrero del 2023. Ya estamos listos para comenzar una semana más. Te deseo una semana llena de bendiciones, de logros en tus proyectos, en tus metas. Que todo se logre. Absolutamente todo. Mis mejores vibras. Y pues bueno, vamos con la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando la Odyssey Pour Homme de Easy Miyake. Este es el flanker Wood & Wood. Si no sabes lo que es un flanker, un flanker es una fragancia que se deriva o nace de una original. En este caso, la primera fue el Odyssey de Easy Miyake. Esta es una versión que se llama Good & Wood, un flanker. Bueno, esta fragancia, ¿qué nos ofrece? Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Uff, wow. Tenemos un aroma sumamente delicioso. En la salida tenemos toronja con jengibre. Wow. Un centro de sensual cardamomo. Delicioso. Un toque afrutado de durazno. Ligeramente dulce. No es un durazno dulce, dulce. Es un durazno ligeramente dulce. Tenemos cedro. Tenemos ambroxan. Patchouli. Tenemos vetiver de Haití. El vetiver más fino que hay en el mundo. No, 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 no. Esto es una verdadera chulada. Una delicia. Wow. Súper varonil. Súper elegante. Lo que más me gusta es la elegancia de este perfume. Es un elegante muy... Es un elegante. Es un perfume muy elegante. Pero aparte de todo, muy sexy. Por ese cardamomo que le pusieron que está. Cardamomo con durazno, maderas, nombre. No sé por qué esta fragancia no ha sido más mencionada o más exitosa. Porque el aroma es sensacional. Cumplidos no te van a faltar. Muy buena duración. Estamos hablando de 7, 8 horas. Un perfume sólido, delicioso, exquisito. Que sin duda debes de probar. Déjame decirte que las fragancias de Isimiyaki, este diseñador japonés, tienen muy buena calidad. Y aromas, si no son aromas así únicos que nunca nadie haya olido. Por lo menos hacen con estos elementos que ya existen en la perfumería algo diferente. En ese sentido, este durazno cardamomo maderas está genial. Genial, genial, genial. De hecho, Isimiyaki fue el primero en utilizar el Yuzu. Una mezcla de toronja de limón japonés. Que usó en el Isimiyaki el primero que salió. El EOdyssey. Esa fue la innovación de Isimiyaki a la perfumería. El uso del Yuzu. Ya de ahí muchos otros fabricantes empezaron a utilizar esta nota. Pero bueno, esa fue la innovación. Este perfume me encanta porque ese toque de durazno le cambia la jugada a un perfume amaderado. Perfume amaderado, sexy, delicioso, masculino, citas románticas. Mañana es 14 de febrero. Tienes una cita romántica. Esto, esto definitivamente es algo que podría ser la diferencia. Claro que recuerda que siempre estar muy bien vestido. Tener una muy buena actitud. Ir a tu cita pues con las ganas de pasártela bien. Perfume delicioso, exquisito, súper recomendado. Déjame en los comentarios si tú ya la conoces. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Recuerda que yo te doy mi punto de vista. Pero lo más importante es lo que ustedes comentan. Así es de que nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. Que tengas una gran semana. Y música.